Les digo que acá el grupo ha recibido, como seguramente en muchas casas, otro mazazo, otra decepción. Y tomándome un poco de lo que estaban diciendo recién, y siendo a la figura que normalmente define los muy malos momentos de un equipo acá en la Argentina. Argentina lucha por no descender. Como bien decían ustedes, en algún momento la mira eran los campeonatos. Y en este momento es la permanencia en la categoría, en la categoría campeonato. Este es un equipo que por lo mostrado hasta hoy, para mí, por lo mostrado hasta hoy, repito, nosotros no sabemos qué va a pasar de acá en más. Tenemos que ser optimistas y saber que numéricamente todavía podemos, y que después cuando arranque el uno contra uno, probablemente nos ilusionemos con otra versión de este equipo. La realidad muestra que hoy la selección argentina merece quedar afuera de esta Copa América Brasil 2018. Porque fue menos que Colombia, y porque si somos realmente sinceros, hoy fue menos que Paraguay también. Y por Armani, y su atajada, y su milagro del penal, estamos agarrados a lo que numéricamente, e imaginando una victoria frente a Qatar, que la verdad, no sé tampoco desde dónde, desde esa subestimación argentina habitual de decir, claro, ¿cómo no le vamos a ganar a Qatar? También en algún momento, cuando arrancamos esta Copa, decíamos, sacando Colombia, ¿cómo no le vamos a ganar a Paraguay? Y hoy no le merecimos ganar a Paraguay. De ninguna manera le merecimos ganar a Paraguay. A mí me preocupan también algunas visiones de los jugadores, como ustedes decían, porque la Argentina en muy pocos minutos controló, en muy pocos minutos mereció, y muy pocas veces llega al arco. Hay momentos que siento que estoy viendo el San Lorenzo de Almirón, que tiene la pelota de manera intrascendente, y no logra una sola vez hacer revolcar al arquero contrario, o hacer llegar ese U de la tribuna, que habla de un merecimiento de alguna jugada. Pero bueno, repito, nos ilusionamos porque todavía numéricamente hay una chance, y después empezará los uno contra uno. No por lo que el equipo ha mostrado en estos 180 minutos de estas dos fechas de la Copa América, compañeros. Sí, tal cual, tal cual lo define Diego Ariel. Bueno, venimos analizando. Seguramente el próximo domingo ya no va solamente a pesar la falta de funcionamiento, sino lo emocional, la carga que va a generar ese partido, de ganar o quedar afuera. De la misma manera que pesó en los últimos dos años, en esos recuerdos. Ecuador, recordemos que se puso 1 a 0 en algún momento, en el 2017. Recordemos que Nigeria empató de manera absurda, con un penal tan sonso como el de hoy, de Otamendi. Y en esos momentos se veía lo mismo que se veía hoy de Argentina, un equipo estático, paralizado. Que claro, hay que imaginarlo. Yo creo que los partidos de Argentina dejaron de analizarte tanto en lo táctico, en lo técnico, sino más bien en lo mental, en lo anímico, en lo que se supone que es el punto de partida del fútbol. Después viene todo lo demás. Bueno, pero es que con eso solo no alcanza. Está clarísimo que no alcanza, Diego, chicos. Sí, y también como ustedes decían, yo no quiero olvidar, porque cuando la gente se pone frente al televisor, se la agarra puntualmente con los que están en ese momento claramente adentro de la cancha. El primer responsable para mí de todo esto se llama Claudio Tapia y la dirigencia del fútbol argentino. Porque Scaloni no tiene por qué saber. Scaloni no tiene por qué ser un buen, un regular o un mal entrenador, porque ni él lo sabe. Ni él sabe qué tipo de entrenador es. Entonces, que se equivoque Scaloni, para mí es totalmente normal y hasta perdonable, porque es ese tipo que está desempeñando una actividad, para lo cual no los que lo eligieron. Ni él sabe si está realmente preparado. Entonces, no podemos perder de vista realmente aquellos que subestimaron que después de Rusia había reconstrucción total del fútbol argentino y hasta ahora se ha perdido un año. Todavía la ilusión desde lo numérico está y nosotros, desde el momento que se le pueda ganar, Dios quiera, a Qatar y arranquen los uno contra uno, probablemente tengamos otro campeonato. Pero estamos hablando por lo que estamos viviendo hasta hoy. Pero, perdón, el año ya se perdió. Yo coincido, Diego, recién seguramente ustedes estaban entrando al estudio, decía lo mismo con otras palabras. Scaloni no tiene la culpa de su falta de experiencia. Sí creo de las decisiones equivocadas por todos lados, la pésima lectura. A ver, no puede necesitar 10 años de experiencia para darse cuenta que los cambios que hace terminan entorpeciendo el equipo. Pero bueno, vuelvo a lo que decía, la decisión de Tapia de no haber llamado nunca a ningún técnico, haberse quedado con las supuestas negativas, también en la entrelínea le bajó la importancia a este torneo. Y nosotros venimos ilusionados, digo nosotros en general, incluyo al público, hoy se vieron 15.000 argentinos quizás, entre 10.000 y 15.000, seguro. Y hay una idea renovada, una ilusión renovada, es un torneo que se juega en Brasil. Está claro que Argentina necesitaba dar vuelta a la página y no se le podía pedir, no podía estar la pretensión tan alta como en los últimos años. Pero de ilusión vivimos, ¿no? Ya con esa decisión... Estamos viviendo de ilusión desde que llegamos a Brasil. Ya con esa decisión, nosotros en su momento, claro, quizás no lo vas entendiendo, lo entendés en la perspectiva, pero con la decisión nomás están rompiendo la ilusión. Clarísimo. Y hasta incluso, con una gran Copa América por delante, no entiendo cómo, no imagino, no visualizo cómo se puede llegar a dar, pero ojalá que una victoria enderece. Estábamos diciendo lo mismo en San Petersburgo hace un año. Ojalá. Aún así, alguien considera que este ciclo puede extenderse. Alguien verdaderamente puede considerar que aquí hay Scaloni para largo rato. Solamente lo consideró Tapia. Ni siquiera otros dirigentes de la AFA. Solamente Tapia, sin siquiera llamar a alguien. Después hablamos de los futbolistas, después hablamos de jugadores, después hablamos de un par de camadas que no tienen determinadas características, que han hecho que la renovación pese. Que hasta incluso la renovación demuestre esa ausencia de características, de funcionamiento y jerarquías. Los dejamos, Diego, todos ustedes. El debate, el análisis, la charla entre tus compañeros. Obviamente con tu opinión. Nos reencontraremos seguramente el próximo domingo desde Porto Alegre. Un partido decisivo, definitorio, determinante de cara a lo que puede llegar a ser un papelón histórico para el fútbol argentino. Quedar eliminado en la fase de grupos de Copa América con Paraguay, Qatar, Colombia, donde clasifican 3 de 4. Estamos a una victoria de evitar el papelón. Nos reencontramos. Abrazo grande. Abrazo grande, Ariel y Rodo. Escuchamos al técnico de la selección. Dale. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.